Esto va para el recuerdo por si acaso chicos Aquí están los jóvenes talentos bolivianos Que vinieron a cantarlos y alegrarlos en esta noche tan especial Oye también el aplauso fuerte para Histeria ¿Dónde está Ludy? Calef, con tan solo 18 años Ya está en los grandes escenarios Cochabambino Boliviano, hoy en Argentina A esta tierra que nos ha recibido con tanto cariño ¿Qué canción cantamos? ¿Lloré por ti también? Sí, claro que sí Muy bien Esta es la yapa para ustedes Nunca hemos hecho esto en Bolivia, ¿no? Imposible, pero bueno, ahora sí Gracias a ustedes Porque queremos que la gente los disfrute en la parte de la despedida Gracias, esto fue Sabor, Sabor y Seria para ti Y somos tu grupo Sabor, Sabor Saltando, 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 saltando Y todo dice Dale, dale con sabor, dale, dale con sabor Por este lado ¿Cómo quieres que yo siga vivir sufriendo? Y todo lo que ya pasó Olvídalo Ay, amor Regresa a mí Junto a mí Son tan amantes de amor que no te encuentro Y mi vida sin tu amor no es amor Ay, amor Duéleme a mí Chisas, cantamos Junto a mí Lloré por ti ¿Y dice? Por allá al fondo Ay, amor ¡Cómo! La gente de gradería Junto a mí Lloré por ti Lloré, lloré Lloré por tu amor ¿Qué, qué, 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 qué Ay, amor Cuéleme a mí Junto a mí Y las palmas arriba, las palmas arriba Y vamos arriba Saltando, 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 saltando Y dale, dale con sabor, dale, dale con sabor ¿Dónde están las chicas solteras? Son todas las noches, mi amor, que no te encuentro Y el amor sin tu amor no es amor Ay, amor Ay, amor Vuelve a mí Junto a mí Lloré por ti ¿Y qué? Lloré ¡Epa! Ahí al costado Ay, amor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Adiós, junto! Vuelve a mí Junto a mí Lloré por ti Lloré, lloré Lloré por tu amor Ay, amor Vuelve a mí Lloré 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 Lloré, 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 lloré por tu amor, ay amor, vuelve a mí, vuelve a mí. Muchas gracias, permiso.